... ... ... Cuba A mí siempre me Porque me gusta presentar a Cuba como un país en permanente transformación. En permanente transformación a partir de ejercicios propios de autocrítica que como país nos hacemos. Lo cual de alguna manera nos hace reconocer aquellas cosas que pensamos y sabemos que deben ser cambiadas y modificadas, sobre todo dirigidas a perfeccionar nuestro sistema para el logro del objetivo de incrementar el bienestar, por supuesto, del pueblo cubano. Esa es la razón de ser de nuestro sistema y de nuestro gobierno. En el año 2010 Cuba comenzó un proceso que nosotros lo llamamos actualización del modelo económico y social cubano. Se trató de una serie de políticas económicas y sociales que el gobierno propuso para introducir cambios en nuestro quehacer diario, tanto en políticas económicas o políticas sociales, a partir de un ejercicio de autorrevisión, de autocrítica profunda que hicimos nosotros los cubanos. Y cuando digo que lo hicimos nosotros los cubanos, es que el gobierno, que fue el que propuso las políticas a seguir, a partir de ese momento, todas esas políticas se abrieron a amplio debate popular. O sea, la dictadura cubana, ¿no? La dictadura cubana iba a implementar o propuso el gobierno. En dictadura cubana lo digo entre comillas, ¿no? Y creo que entienden la ironía de la frase, de la frase que estoy utilizando, ¿no? Había debate popular totalmente, ¿cuáles las propuestas de políticas económicas y sociales que quería seguir el gobierno? Y hubo un amplio debate, un amplio debate popular en Cuba. Yo, por ejemplo, lo discutí en mi centro de trabajo, discutimos cada una de las políticas y todos tuvimos el derecho de proponer cambios, modificaciones en esas políticas. En la práctica, todas las políticas que propuso el gobierno fueron modificadas a partir de las propuestas, de las reuniones, de las discusiones, de los debates populares que tuvieron lugar sobre estas políticas económicas. Una vez que fueron modificadas estas políticas, las políticas fueron aprobadas por el Parlamento cubano y fueron implementadas, o sea, las estamos implementando desde el año 2010. O sea, cuando digo modificaciones en cuanto a nuestras políticas económicas, donde nosotros, por ejemplo, además, o sea, reconocimos nuevas formas productivas y nuevas formas de propiedad, en el caso actual, en los temas económicos y también en política social, también introdujimos una serie de cambios, sobre todo en el momento, en el contexto en que nosotros estábamos viviendo y que, bueno, había que revisar toda una serie de normas, reglamentos y cosas que nosotros hacíamos, que realmente en un momento determinado fueron necesarias, necesarias de hacer, pero nosotros entendíamos que no debíamos, que no debíamos continuar, continuar haciendo. Pero, insisto, todo ese proceso de transformación fue un proceso, pues, este proceso, que estamos todavía inmersos en ello, es un proceso totalmente autóctono y además que no respondió a presiones de ningún tipo ni a acondicionamientos por parte de nadie. Insisto, y me gusta insistir mucho, ¿no? Que fue un ejercicio de total autonomía, un ejercicio totalmente soberano por parte de Cuba. Y realmente, que le digo, fue un proceso que se abrió, se abrió a debate. Para nosotros, esto también tenía que estar acompañado por un cambio, un cambio en la normativa legal cubana, que fue, por ejemplo, empezando por cambios en la Constitución cubana. O sea, estaba vigente en Cuba la Constitución del año 1978, que recogía la Cuba de la década del 70, que se encaminaba a la década del 80, del siglo pasado, y era una Constitución que a partir de los cambios que estábamos introduciendo nosotros, no solo en las políticas económicas y sociales, sino también en la estructura político-administrativa del país, como parte de nuestra actualización, tuvimos que someter o elaborar una nueva Constitución del país. Una vez más, una vez más, la dictadura cubana abrió, a debate popular, el texto, el texto de la Constitución cubana. O sea, la Constitución cubana fue discutida por todos los cubanos. Y todos los cubanos tuvieron la oportunidad de hacer sus propuestas de cambios, aclaraciones, modificaciones, omisiones, adiciones, de tal forma que del articulado del proyecto de Constitución, que fue inicialmente aprobado por el Parlamento cubano, el 60% de ese articulado fue modificado a partir de las propuestas, de las propuestas directas, las propuestas directas de la población. Y como para que aquello no terminara y realmente fuera un ejercicio en que realmente participara todo el pueblo cubano, lo llevaron a referéndum. O sea, se hizo un referéndum sobre la Constitución. Y a partir de ese referéndum, el 87% de los cubanos votaron a favor de esa Constitución. Realmente, yo creo que en Cuba, yo realmente no creo que en el mundo haya muchos ejemplos donde la nueva Constitución o el texto constitucional se abra a debate previo, el texto se abra a debate, a debate abierto y debate popular para discutir el articulado de la Constitución y después se lleve, y después se lleve a referéndum como para que sea refrendado realmente con los cubanos. Por lo tanto, el 87% de los cubanos demostraron o expresaron su apoyo a ese sistema nuestro, a esa cosa que tenemos en Cuba, que es nuestro proyecto. Yo digo que es nuestro proyecto caribeño, nuestro proyecto nacional. O sea, y yo creo que nadie puede dudar que en democracia, el 87% representa una mayoría suficiente. Yo, como mismo no conozco países que hayan hecho un debate tan abierto y popular, normalmente son los parlamentos los que aprueban la Constitución, pero bueno, aquí lo aprobó el pueblo guano, todos los que tenemos derecho a opinar y todos los que tenemos derecho a votar. Yo sé que hay países donde todo el mundo está de acuerdo en que hay que cambiar la Constitución, pero no se ponen de acuerdo los que tienen que hacer los cambios de la Constitución. Y si eso es así, se podría imaginar que mucho menos pasa que abra cada debate popular para que toda la gente regular, o sea, las personas de a pie puedan expresar su opinión. Por eso yo digo, a veces siempre se habla, ¿no?, que la falta, la dictadura cubana, la tiranía cubana. Bueno, yo quisiera que me puse un ejemplo. Disculpen, de una tiranía que someta a discusión y votación popular el texto multidimensional, que es la ley más importante, la ley más importante del país. Esto es lo que nosotros estamos haciendo como cubanos, ¿no?, como cubanos. Estamos inmersos, y como les digo, en un proceso apoyado por la mayoría del pueblo cubano para hacer mejor nuestro sistema, que sea mucho mejor, que sea más eficiente y que, por supuesto, contribuya mucho más al bienestar del pueblo cubano. Pero, miren, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacer todo esto sufriendo el bloqueo de los Estados Unidos. El bloqueo de los Estados Unidos, que es el bloqueo más largo de la historia contemporánea. Además, no solo es el bloqueo más largo de la historia contemporánea, sino que es el bloqueo más amplio de la historia contemporánea. O sea, nosotros desde el año 1961 estamos sufriendo el bloqueo. El 76% de la población cubana, de la cual me incluyo yo, me incluyo a mi cónsul, a nuestra cónsul general, que tiene jurisdicción sobre Santal, que es la consejera comercial de nuestra embajada. Nosotros somos parte del 76% de los cubanos que hemos nacido bajo el bloqueo de los Estados Unidos. Que hemos vivido bajo el bloqueo de los Estados Unidos. Y que vivimos bajo el bloqueo de los Estados Unidos. O sea, nosotros no conocemos una realidad, otra realidad que no sea, que no sea el bloqueo de los Estados Unidos. Y entonces, por ahí suelen decir, y creo que estábamos hablando hoy, como parte de los encuentros, en las entrevistas que he tenido hoy, que siempre se habla del fracaso del modelo cubano. Pero es que el modelo cubano no lo han dejado demostrarse. O sea, realmente el modelo cubano no lo han dejado demostrarse. Porque vivir, amigos y compañeros, vivir bajo el bloqueo de los Estados Unidos no es ciencia ficción. No es una frase. Es una realidad para nosotros. O sea, no hay aspecto de la vida de Cuba que no sea afectado por el bloqueo. Porque vivir bloqueado por la primera potencia financiera, económica, militar del mundo, no es tarea fácil. Yo recuerdo cuando yo cumplía misión en Washington, yo tuve la oportunidad de ir a universidades, de dar charlas, y decía, miren, a Cuba no se le debe criticar. Por el contrario. La Cuba lo que hay que darle es un premio. Porque ¿qué país del mundo resiste un bloqueo de los Estados Unidos? Y puede estar dentro de los países de mayor desarrollo social, o de desarrollo humano, de índice de desarrollo humano del mundo. Nosotros estamos en el lugar 34. Somos un país indesarrollado y un país bloqueado. Un país donde no hay niños que mueren en las calles, donde no hay desnutridos, donde se garantiza la salud, se garantiza el derecho a la educación, se garantiza el derecho a la cultura y al deporte, donde hay una seguridad social garantizada. O sea, yo he tenido que escuchar muchas cosas que se dicen sobre mi país, pero realmente trabajar más o menos con el bloqueo estaría muy difícil. E insisto, muchos dicen el fracaso del modelo cubano. Ahora mismo, recientemente, una de las medidas, ahora yo la voy a actualizar, pero bueno, voy a tocar una de las medidas. Una de las medidas de Estados Unidos fue sancionar y presionar a todos los dueños de buques, armadores, compañías aseguradoras, compañías reaseguradoras, que enviaban o que transportan el petróleo a Cuba. Cuba es una isla, a Cuba nada más que se llega por mar. Bueno, se llega por aire, pero usted no va a... Un tanquero, los tanqueros de petróleo no vuelan, ¿no? Ellos van por el mar. Entonces, los Estados Unidos han sancionado o han amenazado las sanciones, insisto, los armadores, los dueños de buques, hasta los capitanes, a las compañías aseguradoras, infraaseguradoras que llevan petróleo a Cuba. O sea, llegó un momento en que las reservas de Cuba se acabaron, donde tuvimos que reducir al máximo nuestro consumo de combustible. ¿Y qué se empezó a decir por aquellos que nos critican o que hacen política criticando a Cuba? El fracaso del modelo cubano. No son capaces de garantizar el transporte público. Pero no es un problema de voluntad, no es un problema de modelo. Es que si no hay combustible, si no entra el combustible. Porque nosotros teníamos el dinero, tenemos el dinero y tenemos el combustible. Pero no es como transportar. Entonces, realmente, lo que se empezó a difundir en los medios contrarrevolucionarios es el fracaso del modelo económico cubano. Pero ninguno decía, a Cuba no entra petróleo porque Estados Unidos está recubreciendo el bloqueo. O que Estados Unidos está sancionando, está multando a las compañías que lleven el petróleo a Cuba. Entonces, ese ha sido, compañero, nuestra realidad. En el año 2014, en diciembre del 2014, a Cuba y los Estados Unidos anunciamos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y además anunciamos que se iniciaba un proceso hacia la normalización de las relaciones. Fue algo sorprendente. Muchos les sorprendió. Después decían que los enemigos de la Guerra Fría de pronto han decidido comenzar a conversar. Pero yo recuerdo que una de las cosas que pasó es que la administración de Obama nunca levantó un bloqueo a Cuba. Y vuelvo a recordar también que muchos se nos acercaban. Ustedes no sé si están familiarizados con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es el ICAP, ¿no? Que ellos, bueno, son los que tienen que ver con todos los amigos, la solidaridad con Cuba y fueron a la Cancillería a vernos, a decirnos, oíganme, tenemos un problema, ¿qué pasó? Dicen, bueno, miren, el problema es que ya sea como parte del restablecimiento regresaron tres de los cinco compañeros cubanos que estaban presos en Estados Unidos. Fue parte del acuerdo que llegamos, ¿no? Pero me decían, tenemos un problema. Porque ya regresaron los cinco aéreos cubanos y ustedes han restablecido las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué más podemos hacer? Las organizaciones y asociaciones solidarias, ese es uno que podemos hacer. Y nosotros les decíamos, espérense, no nos equivoquemos. El bloqueo se mantiene. Y en la práctica el bloqueo se mantuvo durante el gobierno de Obama. Obama lo que hizo fue flexibilizar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo, que por cierto, yo siempre insistía en que aquellos aspectos del bloqueo que fueron flexibilizados fueron aquellos que se avenían a la política de Estados Unidos hacia Cuba, que nunca renunció a destruir a la Revolución Cubana, lo que ellos llaman el cambio de red. O sea, no hubo nunca un cambio en los objetivos de la política hacia Cuba, pero nosotros dijimos, vamos a hacerlo, vamos a moverlo. Por eso nosotros insistíamos siempre en el término proceso hacia la normalización de las relaciones, porque no podíamos tener relaciones normales. Y además nosotros se lo decíamos a los funcionarios de la Administración de Estados Unidos, no puede haber relaciones normales entre dos países si se mantiene el bloqueo, si se mantiene el financiamiento de millones de dólares anuales para financiar a la contrarrevolución interna. No puede haber relaciones normales si se mantiene el financiamiento para las transmisiones de televisión y radio ilegales contra nuestro país, que son horas y horas diarias para provocar, para subvertir el orden interno. Interno en Cuba y que no podía haber relaciones normales entre los países, entre Cuba y los Estados Unidos, si no se compensaba al pueblo cubano por los efectos o las consecuencias negativas del bloqueo. No obstante, hay que reconocer que esta flexibilización de algunos de los aspectos del bloqueo al menos permitió que desde terceros países sí creciera la actividad económica comercial y realmente Cuba se benefició de esto. Pero bueno, en enero, el 20 de enero de 2017, toma posesión Donald Trump. Y Donald Trump, realmente, no solo ha echado para atrás todo lo que de alguna manera se avanzó durante los dos últimos años de la administración Obama, sino que, miren, estamos en un momento en el reclusimiento del bloqueo que va inclusive, es peor que el periodo de George Trump y Bush. O sea, durante el periodo de Bush, uno de los periodos más oscuros, más negativos en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, pero con Donald Trump, con Donald Trump, estamos yendo aún más atrás, más atrás que durante ese periodo. Porque las medidas que está tomando Donald Trump no tienen precedentes, esto que le digo del petróleo, de sancionar a barcos. O sea, Cuba tiene el derecho de comerciar con el país que le dé la reverendísima gana. No con Estados Unidos porque hay un bloqueo, pero lo podemos hacer. Pero así todo están sancionando. Están sancionando a buques y a compañías de seguro que tengan o se involucren en la transportación de petróleo a Cuba. O sea, eso ya es la extraterritorialidad hecha en potencia, a la N potencia aplicada por el gobierno de Estados Unidos como parte de ese sentimiento imperial de los Estados Unidos y ese deseo de venganza, de venganza contra Cuba. Porque hay algo que es cierto, Estados Unidos no nos puede perdonar. Y alguien de vez en cuando me pregunta, ¿pero por qué Estados Unidos tiene esa política, esa política, no? En Estados Unidos, bueno, también funcionan los lobbies, los llamados cabrilleos de las minorías. Y en el caso de la derecha cubana, que es minoría, pero bueno, ejerce acciones de presión política, no? A partir de sus ventajas, tanto financieras como Estados Unidos, el que pagan, hace política y garantiza política, no? Yo digo que ellos dicen que es la democracia mayor del mundo y yo digo que es la democracia más corrupta del mundo. Porque es un país que sé que las políticas se deciden a costa de quién paga más, no de lo que es mejor para todos. Pero bueno, yo decía que, bueno, de alguna manera los Estados Unidos tampoco nos perdonan que nosotros en el año 59 le habíamos hecho una revolución, una revolución social con un carácter evidentemente popular, con un profundo carácter soberano e independiente y da solo 90 millas de ellos, no? Y a partir de ese momento Cuba se convirtió en un ejemplo para el resto del continente, realmente, que decíamos, bueno, hasta cuándo, no? Y entonces, creo que nunca nos van a... Pero bueno, hemos llegado al momento en que estamos actuando con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, es muy negativo y realmente sí está afectando a Cuba. Podemos decir que el bloqueo a Cuba nos está afectando grandes. Les puse el ejemplo, les puse el ejemplo de petróleo, o sea, que para que un país funcione, tiene que tener petróleo. Y nosotros necesitamos petróleo, porque eso es combustible, toda la actividad económica del país, la actividad social del país. Hemos tenido que disminuir al mínimo. O sea, tenemos que ir, hemos ido a un periodo casi de supervivencia para poder garantizar los servicios vitales a la población. Pero es que también estamos muy negativo, o sea, hay un retroceso evidente también en cuanto al tema financiero. O sea, la persecución a las operaciones financieras cubanas en todo el mundo están a la orden del día. Una de las medidas que anunció recientemente es que se prohibieron las, ellos le llaman las transferencias giro, giro en U, en español, ¿sí se dice giro en U? ¿Cómo se dice? Cuando usted gira en U, en algún lugar, ¿cómo se dice? En inglés, U-turn. ¿Cómo se dice eso en español? No me queda claro. Cambio de sentido. ¿Eh? De cambio de sentido. Las operaciones, o sea, en el sector financiero hay unas operaciones de cambio de sentido que quiere decir, miren, hoy por hoy, el sistema financiero internacional, el sistema financiero internacional tiene una gran dependencia del sistema financiero estadounidense. La mayoría de las transferencias financieras bancarias que se hacen en el mundo, casi el 80%, pasan por bancos de Estados Unidos. Específicamente pasan por Nueva York. Quiere decir que si usted hace una transferencia desde Dubái, de Dubái a Serra Yank, voy a poner un ejemplo, de Dubái la transfieren a Estados Unidos, y Estados Unidos va a Serra Yank. ¿No? O sea, porque el sistema financiero todavía en Estados Unidos, o sea, el dólar es la moneda de cambio por excelencia todavía. Yo estoy esperando que, creo que hay, que no sé, que nos pongamos de acuerdo para que sea, otra sea la moneda internacional, ¿no? Para castigarlo. Pero bueno, el centro financiero está ahí. Entonces, se podría imaginar que nosotros, para hacer una transferencia, para pagar nuestras deudas, para pagar nuestras compras, para nuestro comercio exterior, tenemos que hacer transferencias. No podemos movernos en efectivo, no podemos andar con maletas, con maletas de efectivo alrededor de todo el mundo. O sea, esas operaciones nuestras no pueden pasar por Nueva York. ¿Qué nos está pasando? Que los principales bancos internacionales nos están negando los servicios. Y yo sé que aquí periodistas, no voy a decir nombres, pero a la embajada de Cuba se le están negando los servicios por parte de bancos internacionales. ¿Por qué? Porque tienen temor a las represalias por parte de los Estados Unidos. O sea, esa es nuestra realidad. O sea, un país que no puede portar combustible, no porque no tenga ni dinero ni eso, sino porque no puede. Se lo prohíbe en un país que todas sus operaciones financieras son perseguidas, y además, si por error alguna de estas transferencias pasan por Nueva York, ese dinero es congelado. O sea, y nunca nos empatamos más con ese dinero. O sea, fíjense de un peligro que nosotros. Y nosotros somos un país que tenemos, o sea, nosotros somos una isla, con una economía, como la economía global está globalizada, o sea, hay una independencia, una independencia generalizada. Cuba ha pasado de ser de un país monoproductor-exportador de productos básicos, a partir de nuestro desarrollo profesional, y además aquí explotar un sector que nos es muy favorable, sobre todo en las tasas de retorno, que es el turismo. Nuestra economía es evidentemente una economía de servicios, tanto de servicios médicos, profesionales, software, turismo. Pero todo eso implica que tenemos que estar moviendo o haciendo operaciones globales para que lo alimenten. Y todas esas operaciones de Cuba están siendo perseguidas. Creo que ayer, toda la semana nos anuncian una medida. Ayer se tomó una medida de que, o sea, lo regresamos, porque eso se había corregido con el gobierno de Obama, en que Cuba no puede adquirir ningún producto en terceros países que contenga más de un 10% de componentes estadounidenses. Por ejemplo, Cuba quiere venir a España a comprar un refrigerador. Bueno, voy a poner un ejemplo terrenal, pero para que se entienda. Tenemos que comprar un refrigerador en España. Si ese refrigerador tiene más de un 10% de componentes estadounidenses, suponga que un refrigerador tiene 7.958 elementos, piezas. Si más del 10% de esos elementos son estadounidenses, ese producto no puede ser pendido a Cuba. Y en esta economía globalizada, por ejemplo, nosotros tenemos serios problemas producto del bloqueo para renovar nuestra flota aérea en nuestra compañía de aviación. Porque hoy por hoy el Airbus que produce la Unión Europea tiene como un 30% de componentes estadounidenses. y por supuesto los aviones estadounidenses por el bloqueo no los podemos adquirir. Pero es que las tecnologías ya traspasan las fronteras. Por tanto, nosotros para adquirir tecnología tenemos la limitación, la imposibilidad, la imposibilidad de adquirir cualquier tipo de tecnología que tenga más de un 10% de componentes estadounidenses. Algo que es difícil, difícil de lograr. Una de las cosas que también se han hecho y es parte del recorrhacimiento del bloqueo es que hoy por hoy el ciudadano estadounidense es el único, Cuba es el único país por el cual está legalmente prohibido por ley visitar sin menosprecio a ningún otro país pero a partir de los que ellos dicen que son enemigos hoy por hoy los estadounidenses no tienen una prohibición legal para viajar a Corea del Norte. Estoy diciendo países que ellos dicen que son enemigos. No hay ninguna prohibición legal para ir a Corea del Norte no hay ninguna prohibición legal para ir a Irán no hay ninguna prohibición legal para ir a Libia no hay ninguna prohibición legal para ir a ningún otro país. Para Cuba los estadounidenses tienen prohibido por ley visitar nuestro país o sea visitar Cuba. Es un sinsentido ¿no? Por eso fue una medida que tomaron parte de esa locura que constituye la política hacia mi país. durante el gobierno de Obama se flexibilizaron las normas las normas estas que prohíben hay 12 categorías o 13 categorías que son las autorizadas a viajar a Cuba pero bueno se flexibilizó como que se hicieron a la vista gorda y hubo un incremento considerable de las visitas pero a su vez se permitió se permitió que buques o naves estadounidenses pudieran viajar a Cuba porque están prohibidas por ley o sea por ley los barcos los yates todo lo que navegue que sea estadounidense no pueden no pueden entrar en las aguas territoriales cubanas salvo que tengan una licencia para ello entonces cuando el gobierno de Obama se dio una licencia general una licencia general en los términos estadounidenses que cualquiera puede ir a Cuba y realmente eso fue lo que incrementó lo que posibilitó la visita de los cruceros de los cruceros a Cuba de tal manera de que bueno que hubo un incremento considerable del número de personas que viviendo en los Estados Unidos visitaron a Cuba o sea que eso constituyó desde el punto de vista económico miren desde el punto de vista económico representó representó un beneficio para Cuba pero bueno desde el punto de vista político desde el punto de vista sí sobre todo político era muy importante para Cuba porque eran estadounidenses que estaban viajando a Cuba y estaban entrando en contacto con la realidad cubana y estaban dándose cuenta toda la manipulación que existe de la imagen de Cuba en su país ¿qué hizo Trump? Trump ha prohibido totalmente que cualquier cosa que navegue de los Estados Unidos pueda entrar en las aguas territoriales cubanas ¿qué pasó? se suspendieron todos los cruceros a Cuba ¿qué pasó? que se tuvieron que cancelar 850.000 850.000 reservas hacia Cuba multipliquen todo eso lo que hubiera representado desde el punto de vista económico para Cuba nada más que con el documento de viaje que es necesario una visa que hay para entrar en cualquier país eso tiene un arancel consular digan los números pero por otra parte estamos hablando de casi un millón de visitantes a Cuba que iban a las instalaciones nuestras inclusive que se beneficiaba el emergente sector aquí se dice emprendedor aquí son autónomos allá porque nosotros tenemos los términos y ustedes otros que yo trato de utilizar inclusive para el emergente sector autónomo autónomo cubano constituyó constituyó un duro bueno porque bueno el sector autónomo tiene restaurantes tiene hostales no tiene hostales tiene un taxi tiene un guía o sea constituía una forma de estimular y de propiciar y de propiciar el desarrollo de este emergente emergente sector autónomo en Cuba que como digo ha emergido a partir de las transformaciones nuestras económicas que estamos que estamos realizando desde el año desde el año 2010 entonces el durogolpe fue para los autónomos cubanos por el último el durogolpe para el pueblo cubano o sea porque yo le estoy poniendo algunos ejemplos de las cosas que nos están haciendo ahora que logramos más o menos flexibilizarlas como vamos pero en el caso de Trump ya han llevado y ya la medida estrella por decirlo de alguna manera de la administración Trump es que es la aplicación del llamado título 3 de la ley Helmsworth la ley Helmsworth es una ley que se aprobó en el año 2000 en 1996 que tiene cuatro capítulos hay dos primeros capítulos que nadie hace mención pero son capítulos contra Cuba defensivas contra Cuba y el título 2 establece las condiciones que tiene que cumplir Cuba para que Estados Unidos libere o sea levante el bloqueo son dos títulos y esa es ley de Estados Unidos son dos títulos que tienen un carácter ingresista agresivo y ofensivo hacia Cuba pero tiene dos títulos en el 3 y el 4 que está destinado que está destinado a impedir impedir la participación de empresas no cubanas empresas extranjeras en la economía cubana y en las posibilidades que brinda la economía cubana o sea como parte de estas modificaciones estas transformaciones estas transformaciones que estamos nosotros haciendo en estas políticas económicas hasta la apertura para que participen capitales extranjeros ojo no nos equivoquemos de acuerdo en nuestros intereses o sea tiene que haber mancomunidad de intereses porque de alguna manera algunos piensan bueno es que Cuba se abrió para que la empresa extranjera haga lo que le da la gana en Cuba no estamos hablando que tiene que haber mancomunidad de intereses tiene que corresponder a los intereses de Cuba si no corresponde a los intereses de Cuba que bien gracias por haber venido pero tú o sea nosotros lo que estamos buscando con la presencia de las empresas extranjeras es la aportación de capital por supuesto porque somos un país bloqueado nuevas tecnologías porque no es para que me vengas a traer una tecnología de hace 20 años y tercero bueno por supuesto que genere mercados para lo que se pueda lo que se pueda producir bien ese título 3 estaba dirigido a impedir o a impedir la participación de las empresas extranjeras en Cuba sobre la base de que se permitiría se permitiría se permitiría a nacionales estadounidenses aún aquellos que en el momento del proceso de nacionalizaciones cubanas no era ciudadana estadounidense a demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras ese es el llamado título 3 de la ley del mundo es una aberración jurídica una aberración jurídica porque las leyes internacionales dicen que cada país o sea el país puede representar y defender los intereses de sus nacionales en el momento en el momento de la nacionalización en el caso de Estados Unidos son 7.934 no 6.934 7.994 reclamaciones válidas que Cuba reconoce o sea nosotros reconocemos de que nacionalizamos y que hay que compensar a esas compañías como mismo Cuba llegó a acuerdos de compensación con España con Inglaterra con Alemania con Suiza con Francia con Canadá o sea con países cuyas compañías de sus nacionales fueron nacionalizadas un proceso legal en Cuba de nacionalización además nosotros llegamos a acuerdos de compensación y en el caso de Estados Unidos nosotros reconocemos el derecho de esas compañías a ser compensadas pero bueno como parte de una negociación entre los dos países porque si bien las empresas estadounidenses deben ser compensadas nosotros decimos que el pueblo cubano tiene que ser compensado por los daños y prejuicios que han provocado el bloqueo para Cuba y no solo el bloqueo sino la política agresiva de los Estados Unidos hacia Cuba porque muchos cubanos murieron por acciones atentados financiados por los Estados Unidos contra Cuba nosotros en Cuba fuimos a un tribunal y un tribunal dictaminó Estados Unidos tiene que compensar a Cuba por eso nosotros hablamos de compensaciones pero bueno volvemos a la ley del culpio que hizo los Estados Unidos los Estados Unidos dijo ah bueno si los cubanos cuyas propiedades fueron nacionalizadas en Cuba y aunque no sean no fuesen ciudadanos estadounidenses en el año 1960 pueden demandar en tribunales o sea eso es una primero es una arbitrariedad legal segundo es de abierto carácter territorial porque estamos hablando de aplicar las leyes de un país sobre terceros países pero ese título 3 cuando se cuando se aplicó o se aprobó la ley se llegó a un acuerdo de caballero especialmente entre la Unión Europea y Estados Unidos de que no se aplicaría no se aplicaría de ese título o sea se presentó un panel de la Organización Mundial del Comercio por parte de la Unión Europea con apoyo por supuesto como estaba detrás de aquello también y se se desestimó el panel sobre la base de un acuerdo de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea la administración de Bill Clinton mantuvo la suspensión de ese título la administración de George W. Bush mantuvo la suspensión de ese título la administración de Obama estamos hablando cuatro años de Clinton ocho años de Bush ocho años de Obama y un año por parte de Donald Trump se suspendió la aplicación de Trump que ha hecho Trump ha permitido que el título entre en vigor y eso ha abierto una caja de Pandora caja de Pandora en que sentido y que ahora la demanda a cuanta empresa esté invirtiendo en Cuba o tenga presencia en Cuba entonces deben tener claro de que la aplicación la ley Hexford cuando se aprobó tenía un objetivo muy claro que era atemorizar acobardar impedir que empresas de terceros países pudieran participar en la economía de Cuba y es lo que está haciendo ahora la administración de Trump que no solo o sea aún rechazando a sus propios aliados porque bueno si partimos de que ustedes son ustedes no los países europeos son aliados de Estados Unidos siempre han sido aliados siempre han sido considerados aliados pero realmente ha roto con aquello y ha abierto la caja de Pandora cuando digo que ha abierto la caja de Pandora es que se han generado una serie de demandas que ya hay por ejemplo hay tres empresas españolas que ya están siendo que aparentemente van a ser demandadas estamos hablando de Meliá estamos hablando de Iberostar y estamos hablando del BBVA el Banco que incluye porque de pronto ha dicho un cubano que era dueño del aeropuerto internacional José Martín y ha venido un cubano que dice que es dueño de la terminal de la terminal de cruceros de La Habana y ha venido un loco de estos que vive en Miami un cubano diciendo que es dueño del puerto de Santiago de Cuba o sea yo realmente digo cómo ellos pueden sustentar realmente que fueron que fueron propietarios de todas esas cosas pero además un proceso de nacionalización legal pero aún así yo me cuestiono mucho que realmente hayan sido propietarios pero el tema compañero es que esto es el reclusecimiento del bloqueo como nunca antes había sucedido porque Estados Unidos a sus propios aliados les está generando problemas y ha abierto la caja de pagos yo recientemente a mí me gusta poner un ejemplo por ejemplo aquí en España ustedes ahora en España le han ingestado a los Estados Unidos Trump el aliado le ha impuesto un 25% de impuestos sobre las aceituras por ejemplo y hay una serie de productos españoles que van a ser sujetos de impuestos del 25% de tarifa y se calculan las pérdidas o sea hay un cálculo en España de las pérdidas que eso va a generar para España como país específicamente en el sector agrícola como un sector importante dentro de la economía española se habla de afectación de millones o sea que hay un determinado nivel de alarma por las afectaciones negativas que eso puede traer sobre España bueno ya más o menos tienen ese idea bueno imagínense que Cuba no es el 25% en Cuba es el 100% es la imposibilidad total tanto de venderle algo como de comprarle algo y es la imposibilidad total de adquirir o sea como ellos dominan el sistema financiero es el acceso de Cuba a crédito Cuba no accede a los créditos que un país como nosotros en desarrollo puede acceder porque los Estados Unidos dominan los organismos financieros internacionales o los instrumentos financieros internacionales pero aún cuando no lo dominan están presionando y chantajeando a empresas y países para que no comerse conmigo o sea se podrán imaginar el tamaño y la magnitud la magnitud de las afectaciones del bloqueo del bloqueo del bloqueo contra Cuba esa es nuestra realidad de hoy en un país que vivimos más en bloqueo insisto y 76% de nosotros no sabemos no conocemos un país o otro país que no sea vivir bajo los pueblos de Estados Unidos es nuestra realidad pero habiendo dicho eso habiendo dicho eso nosotros somos un país y los cubanos somos un pueblo altamente optimista somos un pueblo que confiamos en nuestras en nuestras capacidades que confiamos en nuestra en nuestra voluntad pero sobre todo somos un país pero sobre todo somos un país que amamos profundamente nuestra soberanía y nuestra independencia y en el medio de esta situación se hizo el referente a la constitución cubana y el 87% de los cubanos por aquí nos van o sea nosotros a pesar de las dificultades que son serias a la vez que digo lo que estaba diciendo sigo sigo insisto de que las consecuencias del bloqueo para Cuba son realmente muy serias que son muy profundas y muy duras y el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de mi país y el bloqueo afecta afecta diariamente a todos los cubanos mis compatriotas de los cubanos y cubanos incluidos entre ellos porque a mi todos los días también me afecta me afecta el bloqueo de los Estados Unidos pero aún así nosotros creemos en lo que estamos haciendo creemos en la independencia en la soberanía creemos en el ser humano creemos en la solidaridad humana porque a pesar de esa situación estamos brindando cooperación ayuda a aquellos países igual a nosotros que la necesitan y nosotros no damos algo que nos sobra sino compartimos lo poco que tenemos pero eso es parte de nuestra naturaleza como cubanos y a pesar de las dificultades encontramos tiempo para reír para cantar para bailar para vivir sobre todo aceptando esa realidad pero esa realidad no nos deprime esa realidad no nos impide confiar en nuestro futuro y continuar haciendo lo que estamos haciendo o sea continuar continuar profundizando no es mejorando consolidando nuestro sistema lo que nosotros queremos insisto con el 87 el apoyo del 87% en la población cubana que aún consciente de esta dificultad han optado porque ese es nuestro camino yo creo que hoy por hoy adquiere cada vez mayor relevancia mayor importancia la lucha contra el bloqueo es nuestra gran prioridad porque pueden haber prioridades políticas pero eso no es una la lucha contra el bloqueo para nosotros es una prioridad humana es una prioridad como nación como país para que el proyecto nuestro pueda seguir no voy a hablar de sobrevivir estoy hablando de que para el proyecto nuestro pueda continuar avanzando el 7 el 8 de noviembre se votará de nuevo la resolución cubana que del año 83 nos presentamos y realmente si es aprobada por los países el 7 se discutirá el 8 se votará la resolución cubana en Naciones Unidas contra el bloqueo de los Estados Unidos es la resolución que mayor número de votos logra anualmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas solo dos países del mundo votan en contra de esa resolución por supuesto Estados Unidos que es el país cuestionado por la resolución la resolución llama al gobierno de los Estados Unidos a levantar el bloqueo económico comercial y financiero contra la República de Cuba solo Estados Unidos bueno su aliado israel su aliado israel también vota en contra pero el resto de los 189 o sea serían 187 el resto quitándole dos las Naciones Unidas son 189 de Estados salvo Estados Unidos y el resto de los miembros de las Naciones Unidas que es la comunidad internacional vota a favor de la resolución cubana y nosotros confiamos en que este año volveremos a repetir ese éxito volveremos a repetir la demanda de la comunidad internacional de los Estados Unidos para que levanten el bloqueo de la República que no lo haga también es verdad pero el hecho de que la comunidad no puede estar equivocada o sea la comunidad internacional no puede estar equivocada cuando anualmente apoya y solicita no solicita pide y demanda demanda el verbo de demandar y demanda a los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba creo que lo vamos a seguir haciendo seguir haciendo hasta que el bloqueo sea finalmente levantado por supuesto levantar el bloqueo para Cuba significará un avance grande y la consolidación de nuestro proyecto porque como digo no vamos no vamos a renunciar creo que ha hablado demasiado creo que ha hablado mucho algo que ha aprendido ustedes nosotros somos hijos de ustedes pero hablamos mucho pero bueno quería compartir con ustedes estas me pidieron me pidieron que compartiera con ustedes que está pasando en Cuba como está Cuba y sobre todo el tema del recrudecimiento de los que han decidido contra Cuba y creo que he tratado de hacer más o menos una ciencia un poco larga pero he tratado de brindarme la información la información más reciente sobre esto sobre esto usted muchas gracias pues muchas gracias Gustavo por tus palabras abrimos un breve turno de preguntas si alguien quiere comentar algo o preguntar algo abrimos vale cogemos palabras y hay varias y si no hay alguien más que quiera preguntar algo vale ¿alguien más? de acuerdo pues de gestión por favor la recogemos todas y así yo te quería preguntar sobre el bloqueo de Estados Unidos hay una experiencia y qué pasa con Rusia o China o India de acuerdo la misma la misma ok bien pero mire Cuba y España tenemos una historia de buenas relaciones por cierto sin importar el color político el color político del gobierno ¿no? siempre hemos mantenido una buena relación las buenas relaciones que están basadas en los profundos los profundos vínculos culturales familiares históricos no sé si es cultural ya pero y de todo tipo que existe entre Cuba entre Cuba y España hay momentos en que yo no sé bien definir cuál es la razón o cómo definirlo pero yo creo que sí hay una relación especial entre Cuba y España y yo pienso que la visita de los reyes de España a Cuba yo diría de los jefes de Estado español el jefes del Estado español a Cuba representará un hito por supuesto en las relaciones bilaterales es la primera vez que un jefe de Estado español visita oficialmente Cuba y en la época de la colonia ni en la neocolonia ni en la Cuba por revolucionaria de 1959 nunca el jefe de Estado español ni en España había estado en Cuba es verdad que el rey Juan Carlos estuvo pero no estuvo en una visita bilateral oficial sino estuvo en el contexto de una cumbre iberoamericana que coincidió por cierto en el único periodo oscuro de la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos que fue durante el gobierno de Aznar y Aznar y Aznar se entre o sea trató de que la visita del rey Juan Carlos fuese una visita del más bajo perfil posible pero bueno yo pienso que la visita de los monarcas españoles marca un poquito la relación entre Cuba es una muestra del buen nivel de las relaciones entre Cuba y España y por supuesto van a ser reflejos esa visita será el reflejo de la voluntad de ambas partes de continuar desarrollando y consolidando las relaciones entre España y Cuba y entre el pueblo cubano y el pueblo español eso es lo que te puedo decir sobre la visita de la ciudad mira nosotros tenemos muy buena relación con Rusia y Rusia realmente antes de la caída del bloque socialista y la caída de la Unión Soviética nosotros tenemos una relación económica preferencial con la Unión Soviética lo que hacía que el bloqueo de Estados Unidos no tuviera los efectos tan directos como que tuvo sobre todo a partir de la caída del campo socialista y el derrumbe del campo y la caída de la URSS pero bueno nosotros hemos recomposido las relaciones con Rusia están en un muy buen nivel y en estos momentos sobre todo a partir del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos Rusia está jugando un papel importante en cooperación con Cuba en el otorgamiento de créditos de créditos a Cuba o sea que si están contribuyendo a minimizar los efectos negativos negativos de la de la política de Estados Unidos pero bueno eso es un país y estamos hablando de una economía globalizada hay toda una serie de cuestiones desde el punto de vista global que aunque Rusia nos ayude o China nos ayude siempre va a haber una pero bueno si Cuba ha recibido y recibe el apoyo y la cooperación de otros países del mundo entre ellos Rusia con China tenemos una excelente relación política tenemos una buena relación y sin duda alguna Cuba no aunque Estados Unidos pretende aislar a Cuba Cuba no es un país aislado todo lo contrario Cuba es un país que goza de prestigio y que goza de tener relaciones con la mayor cantidad de países del mundo que los Estados Unidos influye sobre otros países o utiliza mecanismos que impiden el libre flujo de las relaciones económicas comerciales con el mundo también es verdad pero bueno a su pregunta es si tenemos buenas relaciones con esos países existe una cooperación existe niveles de entendimiento entre nosotros y sin duda contribuyen contribuyen a disminuir o a paliar los efectos negativos del bloqueo de la Europa ¿Alguna otra pregunta más aparte de él? A pesar del bloqueo que existe en Estados Unidos a pesar de la de que el barco de todas las distintas que tienen en Cuba ¿Puede contar cuál es el secreto que tiene Cuba de ser en los países entre las grandes reglas de las mayores del mundo? Sí Mira no es ningún secreto es realmente que para nosotros las políticas sociales tienen prioridad y yo recuerdo bueno ya era muy joven cuando yo me sigo sintiendo joven pero bueno en la práctica no lo soy ya tanto pero bueno en aquel llamado periodo especial con la caída del campo del campo socialista yo recuerdo que bueno no realmente el producto interno bruto de Cuba decreció de la noche a la mañana un 35% imagínense que el producto interno bruto decrezca de la noche a la mañana así de un cambiamento porque Cuba perdió de la noche a la mañana sus socios económicos comercial sus socios de inversión su todo y aún en los años más difíciles del periodo especial el presupuesto del Estado cubano nunca disminuyó las partidas sociales de ese presupuesto estoy hablando de la educación estoy hablando de la salud estoy hablando de la seguridad ¿por qué? porque la revolución la revolución cubana llámese socialista comunista como quieran llamarle yo le digo tropical a serles sinceros yo le digo que nuestro socialismo es tropical a nosotros la revolución no la hicieron los tanques rusos le hicimos nosotros montados un caballo con un machete como es luchando contra el ejército mejor preparado del mundo somos el país que tiene la guerra de independencia más larga y más sangrienta de todo el hemisferio occidental nos duró 30 años perdimos un quinto por ciento la quinta parte de nuestra población estoy hablando de la guerra contra España que por cierto a mi siempre me gusta decir que José Martí y León Nacional siempre dijo que la guerra la guerra de independencia de Cuba no era una guerra de odio hacia España sino una guerra de los cubanos que querían ser independientes y soberanos por eso le digo que nosotros tenemos una razón especial o sea aún con la guerra de independencia nunca fue una guerra de odio hacia España sino que queríamos ser independientes y soberanos eso es un deseo humano y nosotros los cubanos como humanos queríamos hacerlo pero bueno en esos momentos más duros el presupuesto cubano en las esferas sociales nunca definiría o sea nos dedicamos nosotros por encima de todas las cosas dedicamos recursos para el ser humano porque nosotros decimos que nosotros somos una revolución evidentemente social evidentemente humana y realmente si nosotros no hacemos eso vamos a traicionar nuestros principios y vamos a traicionar en lo que nosotros realmente creemos en lo que nosotros realmente profesamos entonces yo diría que nosotros no tenemos ninguna fórmula mágica ni ningún secreto es simplemente la dedicación de un Estado a sus seres humanos a su población a las políticas que beneficien no importa el costo fíjense que nosotros estábamos 35% del producto interno de la producción disminuyó cayó y nosotros el gobierno cubano nunca afectó por supuesto se afectó porque dentro de las limitaciones materiales pero seguimos dedicando o priorizando los recursos para esas esferas yo creo que ese es un secreto y se puede llamar secreto porque además es un secreto a voces es público y además nosotros no lo escondemos y estamos muy orgullosos de eso a pesar de las dificultades que tenemos ahora mismo tenemos serias dificultades en Colombia por lo que le todo lo que le he estado diciendo y nos ha afectado a los hospitales la salud pública las escuelas siguen fusionando la seguridad social sigue fusionando inclusive en medio de esta situación hemos incrementado el salario triplicado o patrificado el salario porque nosotros realmente convulgamos no puedo decir esa palabra nosotros convulgamos realmente con la importancia del ser humano y nos dedicamos al ser humano esa dictadura antidemocrática que viola los derechos humanos que nos presentan de esa manera yo a veces me burlo me burlo y digo bueno que clase de dictadura la cubana y ahora estamos viendo lo que está pasando en latinoamérica quien está criticando lo que está sucediendo en latinoamérica ahí no hay crítica ahí se está violando el orden constitucional hay que ver hay que ver también de que lado de la historia uno se encuentra a veces se cometen injusticias sobre todo estamos en el lado equivocado de la historia de quien domina los medios y quien difunde las noticias no se si con eso satisfice su pregunta hay tiempo para una aquí hay otra pregunta aquí hay otra pregunta ¿cómo se hizo el proceso? ah ya que bien o sea cómo se hizo el debate y cómo se incorporaron de acuerdo mira otros participaron 8 millones en los debates participaron más de 8 millones de cubanos en el debate y se hicieron más de 500 mil propuestas más de 500 mil propuestas de cambios aclaraciones modificaciones adiciones eliminaciones o sea fueron casi 600 mil a partir de todos esos debates de nosotros y entonces ¿qué hizo el parlamento? el parlamento hizo como especie de yo no sé qué hicieron porque hay que obverse loco para tener en cuenta que estamos hablando de casi 600 mil propuestas pero para eso existen las ciencias informáticas que ayudan que ayudan mucho a sistematizar las cosas entonces a partir de ahí se tuvo en cuenta las opiniones sobre cada uno de los artículos ¿no? por supuesto no se pudieran no se pudieran tener en cuenta todas las las opiniones porque les voy a poner un ejemplo un artículo que fue bastante bastante controvertido ¿no? sobre todo porque la iglesia hizo una gran presión en contra de él ¿no? y yo vuelvo otra vez a la dictadura la dictadura la iglesia hizo un lobby fuerte en contra del artículo yo me sé el número el artículo 68 ¿qué decía el artículo 68? reconocía se reconocía el matrimonio del mismo sexo ¿no? porque ese artículo decía el matrimonio es una unión entre dos personas juntos y se acabó ¿no? por tanto ese artículo decía que se puede casar un hombre con una mujer porque son personas pero personas también son dos hombres ¿no? y personas también son dos mujeres ¿no? entonces nosotros pusimos eso en el texto constitucional algo que nadie hace pero nosotros somos así de corajudos y valientes ¿no? y entonces puse pero ¿qué pasa? la iglesia hizo una gran oposición a ese artículo pero en ese artículo tanto se propuso que se eliminara la definición de matrimonio de esa manera como hubo propuestas que decían bueno matrimonio puede ser unión entre tres y más personas de verdad que se hicieron esas propuestas no es chiste es verdad ¿no? o sea que lo que te quiero situar es que hubo propuestas propuestas de todo tipo ¿no? pero también entonces el parlamento tuvo que tener en cuenta aquellas cosas que realmente se avenían al contexto al contexto actual del país al idiosincrasia del país a las condiciones del país etcétera inclusive ese artículo tuvo que modificarse a partir de que hubo un fuerte debate alrededor de ese artículo de la constitución y realmente el lenguaje de ese artículo por ejemplo cambió cambió en el sentido de que se reconocían los derechos porque en Cuba el tema no tanto es más del matrimonio como de los derechos emanados de una pareja del mismo sexo porque las leyes no amparaban los derechos de las parejas del mismo sexo y había ejemplos de parejas del mismo sexo que cuando una de las dos parejas moría la familia empezaba a reclamarlo a reclamar derechos y bienes y realmente la ley no protegía a la pareja entonces lo que se hizo en la constitución fue primero reconocer los derechos generales a partir o sea cuando se dice no se puede discriminar además de por color de la piel por sexo por creencia religiosa por ideas políticas se incluyó por la orientación sexual dentro del artículo constitucional que prohíbe la discriminación pero en ese artículo entonces se reconocieron los derechos de las parejas de las parejas que tengan una lo que vamos a hacer es que el tema del matrimonio que no se debió nunca discutir en la constitución se va a discutir ahora como parte del código de familia porque nosotros pensamos que sí que somos un país instruidores y que tenemos que reconocer derechos entonces el proceso fue de esa manera o sea se computaron de esta manera que te digo todas las propuestas y entonces esas propuestas fueron a partir de una discusión en el debate parlamentario se tuvieron en cuenta de acuerdo a las condiciones insisto de tal forma que como dije el 60% del articulado de la constitución cubana se nutrió a partir de las opiniones vendidas porque además se tenía en cuenta una opinión que tuvo un amplio porque que la hayan presentado tres personas realmente no tiene mucha entidad salvo que el concepto sea un concepto importante pero se tuvieron en cuenta aquellas que tenían mayor incidencia o se repetían más en el debate entre las personas eso más o menos así fue el fue el mecanismo no la pudimos tener en cuenta todas porque es el ejemplo de que bueno eran opiniones tan contrarias como que eliminen el matrimonio de dos personas o que el matrimonio puede ser más de tres personas o sea dijimos bueno tenemos que llegar a puntos medios y consensos sobre todo para no romper el consenso en la sociedad o sea para nosotros en Cuba es muy importante el consenso a pesar de lo que se dice insisto de la dictadura cubana que como ella sigo siendo irónico Cuba es un país que se mueve a través de consensos yo recuerdo que yo en mi condición de diplomático y de mi trabajo en la cancillería yo tenía que o sea yo tuve que trabajar directamente y participar en varias reuniones con Fidel con Fidel Castro yo recuerdo que muchas de esas reuniones Fidel o sea en Cuba hay un sistema que sea opinión de la población o sea no son las encuestas o sea nosotros lo trabajamos con encuestas pero si con opinión de la población o sea hay un mecanismo del gobierno donde se recogen textualmente las opiniones de la población y se tienen en cuenta yo recuerdo haber estado en reuniones con Fidel donde Fidel mismo nos leía las opiniones muchas de esas opiniones que en ocasiones lo criticaban a él como persona decía mira me están criticando por esto o sea nosotros en Cuba si se tiene en cuenta la opinión de la gente primero porque vimos consensos y segundo se tiene en cuenta la opinión de la gente para hacer a veces el gobierno ha tomado medidas ha tomado medidas que a partir de la reacción y de la opinión pública se han tenido que revertir porque el gobierno ha dicho no no hay apoyo suficiente en la población o sea que el proceso constitucional y el tener en cuenta las opiniones de la población forman parte de una práctica cotidiana en Cuba de consultar y medir no en el sentido de que tanto por ciento apoya esto o tanto por ciento apoya al otro sino a la población le interesa este tema le preocupa este tema entonces a partir de ahí se generan políticas acciones y cualquier otro tipo de cosas que sea para solventar tanto la preocupación como el interés de la población que no podemos solucionar todos los problemas es verdad somos un país con serias limitaciones sobre todo limitaciones económicas que no nos permite realmente seguro que si hacemos un esfuerzo para tenerlo en cuenta y tratar de solventar sus aspiraciones y sus necesidades que son las mías también yo vivo como un cubano de a pie igualito mi hijo va a la misma escuela que va a todo el mundo yo voy al mismo hospital que va a todo el mundo o sea realmente yo aquí soy diplomático cubano represento a mi país pero yo soy un cubano igualito que otro cualquiera yo tengo que montarme en el bus igual que todos los cubanos somos una sociedad con un espíritu de comunidad o social muy profundo y eso es lo que nosotros llamamos la creación de esos de esos consensos y se reducen así Gracias.